...último día, y como lo dije, hasta que el juez diga lo contrario, porque la justicia aquí funciona de esa manera, en el Perú. Lamentable, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar escuchando un poco más de la entrevista. Adelante. Yo no me vengo a victimizar, ojo, pero sí le permití muchas cosas. Permití que me violentara, que me golpeara, que me dañara el rostro, y tengo las pruebas ya de mi colegista, hacia mí. Este, ya anteriormente ya había actores, además, muy avecida conmigo, era demasiado celosa, demasiado manipuladora, no quería que salúen los clientes, no quería que salúen a mis trabajadores, no quería que tengan ningún contacto con mujeres, y revisaba mi teléfono constantemente. Era demasiado abayazadora, en ese sentido, ¿no? Ella afirma que yo era celoso, pues era todo lo contrario, un hombre celoso jamás deja que su mujer se vaya de viaje. Y este fue de viaje a Madrid, donde los hombres son guapos y qué sé yo. Se fue también a ver las discotecas a trabajar por su cuenta sola, solo por el hecho que alguna de esas chicas que iban a desfilar junto con ella, yo conocía. Pero tú me estás diciendo que Samantha es una mujer problemática, que ella era la que te maltrataba a ti. O sea, tú te consideras un hombre maltratado, que esta situación era viceversa, que ella era la maltratadora y que tú eres el hombre maltratado. No, mira, como te dije hace un momento, no me empiezo a victimizar. Tengo la fuerza necesaria, la energía necesaria para evitar que me golpeen. Pero ¿qué pasa si mi mujer me está golpeando y soy el único que hacía de evitar que me agañara el costo? Porque ya anteriormente lo había hecho justamente que ya con el mismo legista pasó las pericias, en la cual yo muestro mucho más porcentaje de amagobiaduras a diferencia de ella. Pero señores, hay más todavía aún de esta entrevista, ¿no? Aún hay más. En toda la entrevista que se dio con Jonathan Maicelo ayer, desde muy temprano,